¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Has grabado esa? Le he hecho el agujero a... Espectacular. Espectacular, ¿eh? Me ha parecido insano. Esto es verdad, chavales. Ale ha vuelto. Estamos, estamos en el canal. Ale, los amigos de Cupra nos han traído las estrellas del padel y tú eres una de ellas. Y vamos a celebrarlo con un reto de puntuación. ¡Oh! Como me gusta celebrar. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo que tengo unos agujeros pequeñitos aquí. ¿Cuántos intentos? Tres intentos de tres bolas. O sea, nueve tiros cada uno. ¿Pero nueve? ¿Empezas tú o empiezo yo? Eh... ¿Qué dejo? Empezo yo. Espero que la camiseta que llevo puesta me dé fuerza, ¿eh? Va conmigo esa camiseta. Anda. ¡Lio! Pasan los días y siguen siendo los mismos, ¿eh? Como no metas ninguna de las tres ahora, espérate, espérate la frase, ¿eh? Voy a intentar ir al tres. Al tres. Al tres. Brasil. Brasil. Gracias. Solo pierden la sesión. Un punto. A las cuadras todavía no he tirado. Un momento épico. Le eché un agujero ahora. Es espectacular. Me ha parecido insano. Es el momento de que metas las tres seguidas. ¡Vamos! ¡Toma! Este vídeo es justo. Algo que decir, te das cuenta. Yo que es solo para Youtube. Lo demás no funciona. Ya estoy tenso. No es por nada, pero llevo 7 puntos. Demuestra el poder. ¡Vamos! 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 Vale, tío. Una vez que te ganan algo, ya puedes estar contento. No parecías tú. De verdad, ha sido buenísimo el reto. Es la camiseta. Te ha dado fuerza. Te ha dado fuerza. Es que esta es la que me pongo a los partidos importantes. Amigos, el power de la camiseta siempre funciona. Vale, tío. Un placer, macho. Ya, encima me ha quitado la camiseta. Sin camiseta, sin reto. A ver con tu juego esta semana. Ojo porque van a pasar más cracks por aquí. Dale like y nos seguiremos viendo. Amigos, la gente de Cupra ha traído a Barcelona a las estrellas del pádel. Y hoy estamos con una de ellas. Adel, Adán. ¿Cómo estás? Adel, vete. Reto de puntuación. Lo tenemos detrás. Unas cuantas bolitas cada uno y a ver quién tiene más puntuaciones. Como intentarlo. ¡Vamos! Venga, macho. Ya, ya está. Ha sido un auténtico placer. Sí, sí. Espectáculo. Fijaros unas calcitas, ¿eh? Eh... Esto no es lo que nos ha quedado. Pero bueno, ha sido un placer hacer el reto Cupra.